Bienvenidos chiquillos, esta es su clase de inglés. En esta clase trabajaremos con el presente simple en la forma afirmativa, sus usos, estructura y la tercera persona singular. En el presente simple lo usamos para hablar de acciones regulares, hábitos y hechos. Debemos recordar que en la tercera persona singular al verbo se le agrega la S. Para formar el presente simple en la forma afirmativa necesitamos el sujeto, el verbo y el complemento. Con la tercera persona singular, o sea, he, she, ir, seguimos la misma estructura, pero debemos recordar agregar S al verbo al final. Watch the video and pay attention to the rules of present simple in the afirmative form. Mira el video y pon atención a las reglas del presente simple en la forma afirmativa. Miren esta oración. We play in the park every day. We sería el pronombre. El verbo sería play y el complemento sería in the park every day. Otro ejemplo sería They come to school by bus. They come to school by bus. Esa es una oración en presente simple. Es algo que normalmente ellos hacen, no necesariamente ya, pero que la estructura está en presente simple. Otro ejemplo sería We eat together every morning. ¿Cuál sería el pronombre aquí? Muy bien. Sería we. El verbo en la forma simple sería eat. Y el complemento sería together every morning. Miren este ejemplo. This bag belongs to Jane. This bag belongs to Jane. Esa es otra oración en presente simple. Y voy a darte un ejemplo más. He works in the office. He works in the office. To clarify the rules of the third person singular, watch the video and pay attention to the explanation. Para clarificar las dudas de la tercera persona singular, mire el video y pon atención a la explicación y las reglas. Si yo digo I play video games, el verbo play no va con S porque no es tercera persona. Pero si yo digo, por ejemplo, ella juega videojuegos, tengo que ponerle una S al verbo play. No, porque she es tercera persona. Así es. Quedaría she plays video games. She plays video games. Por ejemplo, si yo digo we cook dinner, el verbo cook, que es cocinar, no tiene S, sino que se pone en su forma simple. ¿Y si lo decimos en tercera persona? Muy bien. En ese caso, si digo, por ejemplo, my father cooks dinner, debo ponerle una S al verbo porque desde luego estoy hablando de my father, que es he. Es decir, una de las terceras personas. Aquí tienes un resumen con las reglas de la tercera persona singular. Fíjate en la terminación del verbo y luego sigue lo que dice la forma. Let's practice. Complete the sentences with the verb in brackets according to the rules of Pressed Simple. Practiquemos. Completa las oraciones con el verbo en paréntesis acorde a las reglas del presente simple modo afirmativo. Número uno. I, in a school. Número uno. Yo, paréntesis, trabajo, en una escuela. Think about the answer. Piensa acerca de tu respuesta. ¿Cómo queda el verbo? El verbo queda work. Número dos. She, tenis, on Mondays. Número dos. She, paréntesis, play, tenis, on Mondays. Think about it. Piensa acerca del verbo play. ¿Cómo queda? La respuesta correcta es plays. Número tres. We, to the party. Número tres. We, paréntesis, go, to the party. Piensa acerca de la respuesta. Si es con we, ¿cómo queda el verbo go? La respuesta correcta es go. Número cuatro. He, to the party. Número cuatro. He, paréntesis, go, to the party. Piensa acerca del verbo go. ¿Cómo se le agregaba ese? Ve el cuadro si tienes dudas. La respuesta correcta es goes. Let's complete the challenge. Copy the sentences of your notebook and complete according to the rules of present simple in the affirmative form. Completemos el desafío. Copia las oraciones en tu cuaderno y completa de acuerdo a las reglas del presente simple en la forma afirmativa. Remember, press stop and copy your notebook. Recuerda presionar stop y copiar en tu cuaderno. Cuando termines tu desafío, saca una foto y mándamela a mi mail. This is it for today. See you in the next one. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!